¿Cómo no voy a hablar contigo? ¿A quién voy a hablar si no que tenga orejas tan largas ha sido feliz y tan buen sentido? ¿Tú te acuerdas, si sabes, que el amor sobre los olvidos recuerdo el amor? El día que tras cruzaras sobre el manso ferrocarril con bebera y migo por las trochas y jaras sudorosas de miel, tras pinos y robles andabas tú al dos ratos pastando, hasta que a dar a confín vinimos de las huertas del pueblo, que a ir ya a desandar camino del alto del Peñastán la vimos, porque había antes, en deletar a distrute vimos, en un cerco del prado una esnilla, que en el recinto del verde andaba a pacer, pequeña, pardo de pelo que indivisándola decidido, pues abajo tirándote el ronzal de mí, por dijos y canchos en firme afán seguías, hasta la tapia y arrimándote del pradillo de la linda borrica que por sobre los armadijos de palos y hiera y calda, testa y cara asomaste y ella a su vez, además, se vino a la barda y alzaba la cabeza y el morro fino por cima y entre ella y tú, los cuellos entrecruzabais, entrelazándose en revoltijos grín, castaña y grisienta, con refriegues y con cariños que al irnos al rato a una a la otra esquina del prado fuiste a asomar por el desportillo del zarzo y que ella acudió con su trotecillo y juntos aquí otra vez cruzabais cuello con cuello al repetir de lo bueno y mismo y al por fin alejarnos de un repecho a donde subimos tornaste a mirar atrás y hacia el pradillo tus ojos se iban dejándote solo y fijo muchas historias de amores mucho hube a leer de idillos, de la Agnes y Chloe o de Francesca y Paolo encuentros del sinsaber de la niña y niño o muy viejos con bautis y limón en su huertecillo perdida ya toda fe y amores muchos y besos fuera también me tocó de libros verlos y oír contarlos y hasta darlos y recibirlos pero un trance tal de amor tan tierno y tan verdadero ni lo leí ni jamás lo he visto no 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 no